chicharrón en salsa verde mira qué rica está se te antoja a mí también la verdad es que ya lo quiero probar es una receta muy sencilla muy fácil de preparar es muy deliciosa la verdad haces en una ocasión esta receta y la quieres volver a hacer porque la verdad es deliciosa y muy económica también la verdad salió muy económica esta receta y se la recomiendo chicharrón citó en salsita verde qué te parece si me acompañas a preparar la receta y la sofrita de verdad que le da un sabor extraordinario y ahorita se va a levantar mucho humo porque si está caliente escucha huele muy rico huele muy rico por acá que riquito mira pues el siguiente paso es no es más ni menos que fácil que sigue solo meto los chicharroncitos el chicharrón pues como vieron bueno no lo alcanzaron a ver este mini trozo grande yo lo trocé con un cuchillo y mira me gustó como quedó así rico mira en pedazo pequeño y rico se va a colocar ahí poco a poco y ese ahorita está durito truena de hecho el chicharrón está recién hecho se hizo ahorita en la mañana fui a comprarlo y guau está trunando está trunando está trunando mira que delicioso se ve por aquí ¿alcances a escuchar cómo truena? así pasa cuando está recién hechecito hay que aplanar un poquito para que ahora sí se bañe se meta la alberquita vamos a bajarle un poquito al fuego se meta la alberquita y ahora sí que se hace blandito después de un buen ratito mira que bonito se ve mi chicharrón lo hice con un cuchillito de sierrita así dije a ver pues no se tuvo pero ya lo estoy viendo muy sabrosito gracias por estar aquí y estar viendo el video de cómo preparar chicharróncita en salsita verde es de lo más fácil que te puedas imaginar de lo más sabroso también solamente se hizo la salsita verde con tomate cilantro pimienta ajo sal un tanto de agua el tomate fue asado pero igual tú lo puedes servir en agüita mira ya viste cómo se hizo así como que entró como que muy feroz ¿no? y después ya empezó a decir ok ya está bien me sumerjo me sumerjo pero mira es muy muy fácil de hacer este chicharrón en salsita verde nuestra rica receta del día de hoy chicharrón en salsa verde ¿qué tal te parece? ¿verdad que quedó deliciosa? pues mira yo te invito a que la prepares y sé que no te arrepentirás y sé que no te arrepentirás por favor sigue este el paso al paso ¿verdad? para que sepas cómo se prepara pues bueno si eres nuevo por aquí yo te invito a que te suscribas que actives la campana para que sepas cuando llega nuestro nuevo contenido y que puedas compartir al igual te invito a que nos dejes un like si esta receta te gustó pues bueno te dejo recuerda que nos vemos aquí en una receta más en Cocinando Fácil y Rico cuídate mucho